Amigos míos, primero entendamos, si esto no fue un accidente y la familia real quería o más bien necesitaba para que el príncipe y contrayero de Nueva Nuccia, necesitaba que Dayana estuviera muerta, vamos con el primer apoyo, sígueme a paso a paso, porque la verdad, el así somos sobre la muerte de Dayana comienza acá. Para algunos teóricos de la conspiración, el hecho de que la familia real tuviera miedo de que la que fue esposa del príncipe Carlos se casara con un musulmán, tuviera hijos egipcios y que fueran hermanastros de los futuros herederos de la corona, parecen motivos suficientes como para querer asesinarla. El caso es que para ese tiempo ya llevaban hartos tiempos separados, ella ya tenía un nuevo oficial, sin embargo se confabuló, se creó todo un montaje para que apareciera un accidente producto de la farándula y no claramente sobre el escándalo que ayudaba a manchar y la idea de que tuviera más hijos cuando la genética, la realeza no lo permite como vamos a ver más adelante. Y en términos generales, la opinión pública aprobaba el romance de Dayana con Alfayén. Y no solo lo aprobaba, sino que también Dayana conocía la desaprobación de parte de la familia real, siendo que perdió el título de realeza, consiguiendo, siendo conocida aún como princesa, fíjense que ella escribió una carta, casi pidiendo auxilio, y donde ella sabía, meses antes, cómo iba a morir, porque esto no fue casualidad. Resulta especialmente sospechoso que la propia princesa pensara que su vida corría peligro. La carta acusatoria contra el heredero de la corona británica confirma los temores por teorías conspirativas en la muerte de Dayana. El padre de Dodi y dueño de la tienda londinense Harrow's, Mohamed Alfayén, ha afirmado en varias ocasiones que a su hijo y a la princesa de Gales, Lady Di, los mataron los servicios secretos británicos bajo órdenes expresas de la reina Isabel II, para que de esta manera Carlos se pudiera casar con otro personaje de esta extraña trama palacera. Y de a poco nos vamos acercando a la verdad por sobre todas las cosas. Ya lo han dicho muchos, se ha despedido y otros han sido amenazados parte de la gente como Mucama, mayordomos que trabajan en la casa real. ¿Pero habría tenido entonces espías alrededor Diana en ese momento? Todo el tiempo, porque ella fue un objeto, fue utilizada. Ella desde pequeña fue, ¿cómo decirlo? Forzada a juntarse y a tener un tipo de relación amistosa con el príncipe que después sería su marido, siendo que si bien él estuvo todo el tiempo enamorado de otra mujer con la que actualmente está casado, Camila Parker, exactamente, y tiene que ser simplemente, ¿por qué había una obsesión de la familia por juntarlo a ellos dos? Es porque Diana, sin saberlo, pobrecita ella, y como muchos de las víctimas, mira la mezcla que voy a hacer, tratan de seguirme porque estoy importante, de la guerra de Irak, personas que decían, yo entiendo que esta guerra se la tomaron los gringos y todo lo demás, pero de repente aparecía muerto, por fuerzas especiales, el dueño de una verdulería, que era un tipo padre de familia. Una vez murió un proyector cinematográfico, fíjate, ha sido un cojo, el que da... ¿Saben por qué matan a ciertas personas o por qué las utilizan? Yo sé que va a aparecer en el medio bolón, pero esto está probado de muchas maneras. Ciertas personas, y aquí entra Friendship también, amigos míos, tienen por herencia cultural un componente en su genética que logra compensar la parte humana que otros no tienen, pero que la necesitan para seguir reproduciéndose. Diana lo tenía, la unión casi a la fuerza no casual que querían con ella, que era una niñita de la nobleza, pero que era una maestra de párvulo, era la plebeya, era la plebeya. Sencillamente necesitaban hijos de ella, no a ella, jamás le importó a ella, necesitaba que le diera hijos de ciertas características a este hombre, pero ya nos acercamos a ellos. Vamos, donde está el padre de Dodi, donde él, definitivamente, estamos hablando de un empresario gigantesco, el dueño del Ritz y tantas otras cadenas de negocio, apunta con su dedo a Juan Lago y le dice, ustedes, reyes, reinas, no señores, gángsters y asesinos. ¡Gracias! They have murdered my son and princess Diana, and I put my fingers straight to the gangster who ruling the country behind the seat, who is the head of the royal household, Prince Philip. ¿Verdad? 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 El príncipe Felipe de Inburgo, marido de la prensa de Segunda. Sí señor, un tipo que es de la sombra, así como los tantos príncipes Felipe, no lo digo por usted que es un príncipe de verdad de la prensa. Ah, no. Sí señor, espere, sí. Exactamente, han hecho como Felipe Segundo, asesino de los señores templarios y tantos otros estúpidos que se hacen llamar reyes en tiempos donde ya no tienen cabida. Descendientes ellos, y aquí lo voy a decir con todos sus nombres, y llamenme loco, me importa un carajo. Desde los illuminati, desde mucho antes, desde los chem-shifters egipcios, estos señores son descendientes de los que citados en la Biblia son los néfilis, son los desarraigados extraterrestres que se mezclaron con los humanos y que tratan de conservar un estado de poder totalmente caduco. Pero que hoy día se siguen llamando príncipes y que se mantienen a través de mantener una línea sanguínea lo más pura posible. Amigos míos, quiero mostrar el primer video donde bajo un control mental, así como hacen con la gran mayoría de nosotros los reptilianos, tenían dominado a Dayana. ¿Saben qué? Cuando fue uno de los grandes despidos que echaron a varias mucamas, supuestamente dicen que la reina, el rey y otros partícipes, que cuando no están con la energía suficiente, logran cambiar parte de su cuadra, y esto ya parece la ciencia ficción del cuerpo, a escamas de un reptil, porque no son humanos. El estricto rigor no son humanos. Tienen un componente humano. Y algunos le han dicho, esa casa es una casa de reptiles. Y yo no le dije a Dayana, pero muchos lo tomaron como una metáfora, es como decir que hay gente vivenosa. No, decía, claramente, son reptiles, no son humanos. ¡Vamos con el primideo mierda! ¡Sí! 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 No es un accidente que la abuela presente, la abuela presente, es una descendente directa de la abuela de Vlad Dracol. Diana sabía esto, y ella me dijo, y otra dos de esas personas me han dicho la misma historia, que ella estaba en realidad en Britán, en los rituales, en los que Diana estaba siendo aburrida en parte de estos rituales, en un estado de mente controlado, que la princesa Diana era una de las víctimas de mente control. Amigos míos, a la persona que acabamos de ver, es un gran prócer y aprovecho de saludar a un amigo con el cual me he humiliado un par de veces, y me ha dado todo el apoyo posible, al igual que el señor Alberto Canosa, en estos tiempos difíciles, cuando ciertos poderes fácticos y algunos que se llaman de carácter divino, me han tratado de hacer la vida imposible. Pues bien, este señor, amigo mío, amigo de Dayana, sabe exactamente con quién está lidiando, con extraterrestres, que son parte del grupo de Illuminati, de otros señores donde Bucha está metido, y que nos dominan de la mejor forma posible, y que están tratando de planear el último gran chantaje que ya se le está viniendo al hoyo. Amigos míos, quiero explicarles en este siguiente video sobre qué Dayana habría sido elegido, como les decía, por el componente genético que podría compensar las desdichas de la herencia sanguínea, del príncipe que la tomó como esposa a la fuerza. ¡Vamos mierda! ¡Vamos! Y su otro papel era que tuviera sus genes a las Windsor, porque, si queremos que sea realmente bizzare, las Windsor no son, como las líneas de los Illuminati en general, no son el mismo DNA como el resto de la población global. Y necesitan una infusión de la genética humana para mantener el balance de su DNA entre el humano y lo que realmente son, lo que realmente no es humano como entendemos. Los genes de los Illuminati en general, estaban siendo demasiado imbalancados para el lado de la humana. Y, por lo tanto, iba a ser claro, durante muy pocas generaciones, que no eran todos los que parecían ser. Y lo que necesitaban era una infusión de genes humanos. Y, por lo tanto, la genética que estas personas le gustan interbrezar con, son personas blando, blu-eyed, blu-eyed. Si, señor, para parecer humanos, criaturas que no lo son, buscan personas con estas características. Cuando decía que mataron un verdulero a un cojo en Irak, es porque los gringos que están conscientes de esto están tratando de matarlo y frente a las personas que curan, que no curan necesariamente por su buena voluntad. Las curan porque, a cambio, están tratando de reunir a la mayor cantidad de personas que tienen este código genético, tan preciado por los grises y otras razas extraterrestres, que ayuda a su compensación evolutiva. Muchos de nosotros, si no bien la mayoría, tienen la posibilidad de la autorrealización. Somos más imperfectos que varios extraterrestres. Sin embargo, nosotros somos la envidia de ellos. Porque nosotros estamos, aunque no lo sepamos, y ahí está la gran juego trampa, estamos más cerca de convertirnos en Dios que todos los demás. Y todos nos miran con envidia, porque nosotros no tenemos la menor idea, y pasamos hueleando y fumando y chupando y todo lo demás. Y nosotros estamos más cerca de la divinidad que todos. Y todos nos buscan a nosotros. Ahí está la gran trampa y suerte que tenemos. Amigos míos, finalmente, y esto dará tema para otro tema. Parece medio bizarro, medio grotesco todo esto que se está revelando, pero si ustedes pusieran toda la información que se tiene, una a una, y cómo una genera la otra, se dieran cuenta que esto, menos que bizarro, es absolutamente lógico. Fanáticos de los ritos paganos, porque son unos fanáticos de los rituales, la muerte en el lugar, y lo que está en el lugar de su muerte, el conmemorativo la llama, todo calza, amigos míos, con el video que explica lo siguiente, hasta que todo el colon tiene que ver en esto. So, when you look at the story of Diana, it's not just about what's happening now, what happened in 97, it's also going back again to Babylon, places like that. The goddess Diana was an ancient goddess, which was another name for the Babylonian goddess Queen Semiramis, the goddess of the Illuminati. And according to an American researcher in Paris, immediately after Diana died, the Merovinians dug underground sacrificial chambers in Paris, just outside the original Paris, well inside, of course, the present metropolis, where they did their rituals to the goddess Diana. And according to her, the place is now called the Pont d'Alma Tunnel. Coincidence? Why is it with the absolutely, I cannot emphasize this enough, the ritual symbolism obsessed Illuminati? Why was Diana held in that tunnel for so long when she supposed to have had internal bleeding, which needed repairing? Why not get out of hospital immediately? Why was she held in that tunnel for the best part of an hour and a half? Why? Because in the sick ritual, and that's what it was, the ritual of her murder, she had to die in that place of ancient sacrifice to the goddess Diana. In Paris, in a place that used for a long time, historically, for human sacrifice a charge of the nobles of that time, the illuminati and space reptiles, it became today a bridge of urban transit called the Pont d'Alma Tunnel, which is where, through the sacrifice, they had to have a connection with the highest beings, they killed the people. And here, attention, they put in commemorativement a light, which has the same shape, which is 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 exactly the same shape, and it has the crown, which is the same shape, and I do the same shape with the third image, which is the circle. The symbol? Yes, sir. All the calza. You know why it is used as Columbia Pictures as a famous brand of other things? Yes. And that Cristóbal Colón changed the name, not in English, and everything was called Columbus, and they said they were and they were the king of England that at that time, the money in Spain and between all of them, and all of them, and all of them, because, finally, Columbus ended up at the University of Columbia, Columbia Pictures, and all of them, because it is part of the so many businesses that these gentlemen we dominate, we fascinate, and we hypnotize, but here we live in this network of dreams and we never wake up, and we never be able to do what they try to achieve on our side, artificially, to evolve, that we have the seed of the truth. Yes, shit! Thank you.